Cuando nos amasábamos nuestras sillas al auto Había una fuerza en el grupo De todos que estaban ahí Sentía volar Ay, ay, amachamama Tenemos que luchar por nuestros derechos Hoy estamos pidiendo un derecho único y digno El vivir con dignidad ¿Será que los policías no tienen miedo o el gobierno no tiene miedo? Están actuando de una manera muy intransigente Que el Estado no puede subvencionar mucha plata a gente que tampoco hace nada Así debe trabajar también ¿Y después? ¿Para qué conseguirlo? ¿Están locos? ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡Tenemos solución! ¡Máximo año 2017! ¡El amor en Milena Marcha! ¿No se están pidiendo al presidente? ¿No se están pidiendo? Estamos pidiendo que se entable el diálogo sobre el punto de la renta Porque es algo factible y algo necesario ¡Ay, ay, 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 mamachamama ¡Yeah! ¡Gracias!